Blinky Mera Vicky Mera, intentará, mamita te gusta el cojo, ahora vamos a brincar, y si brincas en el bejuco, oye Costa Rica que riquezas, Blinky Mera, la cuerda y mera, no, no, no Vicky Mera, intentará, Blinky Mera, la cuerda y mera, no, no, no Vicky Mera, intentará, mamita te gusta el bate, ahora vamos a bañar, vamos a entrar en combate, y si tu me ganas que riquezas, Blinky Mera, la cuerda y mera, no, no, no Vicky Mera, y te gustará, Blinky Mera, la cuerda y mera, no, no, no Vicky Mera, y te gustará, Blinky Mera, la cuerda y mera, no, no, no Vicky Mera, y te gustará, Blinky Mera, la cuerda y mera, no, no, no Vicky Mera, y te gustará, Blinky Mera, que verás Brinca y verás Brinca y verás Brinca y verás La cuerda y verás No, 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 Brinca y verás Y te gustará Brinca y verás La cuerda y verás No, 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 Brinca y verás Y te gustará Mamita, te gusta el coco Ahora vamos a brincar Y si brincas en el bejuco Oye, Costa Rica, que rica estás Brinca y verás La cuerda y verás No, 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 Brinca y verás Y te gustará Brinca y verás La cuerda y verás No, 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 Brinca y verás Y te gustará Mamita, te gusta el bate Ahora vamos a batear Vamos a entrar en combate Y si tú me ganas, que rica estás Brinca y verás La cuerda y verás No, 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 Brinca y verás Y te gustará Brinca y verás La cuerda y verás No, 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 Brinca y verás Y te gustará Brinca y verás La cuerda y verás No, 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 Brinca y verás Y te gustará Brinca y verás La cuerda y verás No, 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 Brinca y verás Y te gustará Brinque y verás Brinque y verás Brinque y verás Brinque y verás